Caterin, estamos aquí en la graduación 2018 de IDL, transmitiendo en vivo son las 7 y 12 de la noche, Caterin. Bueno, queremos agradecer porque realmente tenemos una cola inmensa, porque me imagino que esta noche es para celebrar. Y aquí tenemos algunos invitados. ¿Ustedes a quién vienen a aplaudir el día? A todos, pero en especial a Rommel y a Bere. A Rommel y a Bere. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido o en qué ha cambiado tu amiga y tu amigo y el proceso? Uf, tremendamente. Creo que ahora tienen más ganas de contagiar al resto, de hacer más cosas. Guau, son unos influencers, totalmente. Bueno, bienvenidos, que no sé. Muchas gracias, adelante. Disfruten de la noche. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, bastante bien, muy contento por llegar esta noche. Muy bien. ¿A quién vienes a aplaudir esta noche? Vengo a aplaudir a todos y pues en especial a un hermano que que he estado conociendo, que es Alexis Mauricio. Y pues pude conocerlo y pude verlo toda esta semana, lo grandioso que está pasando y pues su graduación es enorme. Es un momento importante, ¿verdad? Y pues también yo espero tener pronto pues la oportunidad de graduarme, así que recién este año empecé a ir a la noche. Ah, excelente. Pues es un, me encanta poder estar aquí y poder ver todo esto. Bueno, espero que te vaya muy bien y adelante, por favor, a disfrutar de la noche. Ya, bienvenidos, bienvenidos a esta noche. Yo me imagino que vienen a aplaudir a más de uno. No sé por qué, porque son tres. Caterina, además que hay gente súper famosa. Sí, yo lo sé. Súper famosa. No lo quería decir porque yo sé que ellos quieren pasar por el animato. Estamos, mira, vámonos un poquito más para acá para entrar todos ahí en la cámara web porque estamos transmitiendo en vivo, Caterina, desde Camino de Vida, Surco. Así que es mejor que te acuerdes de todas las personas a las que vienes a aplaudir porque esto está grabado. ¿A todos? Bueno. ¿A quiénes vienes a aplaudir? Uy, bueno, a varios, a Luciana, Marcelo, a mi primo Jaime, Lenka, Astrid, a todos. A todos. A todos. A todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué tal? ¿Cómo sus amigos, que son ustedes, han vivido el proceso de IDL? Ya no lo veían ya porque el proceso de IDL demanda mucho tiempo también. Claro. ¿El proceso de ellos? Sí. Ah, sí. O sea, han invertido dos años en esto, ¿no? Ellos, sí. O sea, de hecho, la amiga más cercana para mí es Luciana y es la primerita a la que vengo a ver graduarse. Y ha sido muy lindo porque como yo también me paso el mismo proceso, ha sido ella a veces preguntándome, yo, sí, sí. Es verdad, es verdad. Ella también es exalumna de IDL, Caterina. Pero qué interesante tener a un amigo exalumno porque ella te da todas las fijas. Exacto. ¿No? Entonces, ya pasas el proceso más suave. ¿No? Además, en esos momentos cuando uno quiere flaquear porque se pone la cosa difícil, como es la vida. Entonces, ya más. Tienes a alguien que te diga, escucha. A la voz amiga. Sí. A la voz amiga. A la voz amiga. Sigue adelante. Hay luz detrás de la montaña. Así es. ¿Verdad? Hay una olla de monedas de oro. Por supuesto. Al final del arco iris. Y todo eso que podríamos repetir. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Bienvenidos a la celebración. Adelante. Mira qué belleza, qué elegancia. Por favor, cuéntenos a quién vienen a aplaudir esta noche. A María Fernanda Maywey. Ah, María Fernanda. Tiene su mancha. Varias personas han venido. Fernandita. ¿Es su hermana? Ah, qué increíble. ¿Y qué tal? ¿Cómo han vivido el proceso? Bien. Sí, muy bien. Estamos ansiosos para ver a Fernanda finalmente grabarse. Muy bien. Entonces, no los hacemos esperar más. Y adelante, por favor, a disfrutar del proceso. ¿Vayan por acá? Gracias. Mira, Caterina, están tomando por aquí un atajo, pero quiero invitar al señor que está ahí. No, olvídate. Que viene a firmar para el Real Madrid. Sí, de una vez, de una vez. ¿Cómo estás, querido Jeffrey, un amigo de toda la vida? Jeffrey Flores. Cuéntanos por qué las elegancias. No, simplemente es especial para, bueno, mis alumnos en el deporte, ¿no? Ah, es verdad, que Jeffrey ha sido parte del proceso porque ha sido profesor del área de deporte, ¿verdad? Del área de deporte de los IBL, entonces, especial para ellos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Fuerte el trabajo físico? Fuerte y también aguantar muchas cosas. ¡Resistencia! ¡Oh, Dios! Aquí en vivo estamos en la resistencia. Bueno, está bien, está bien. Es parte del proceso, ¿verdad? Está bien, está bien. De vez en cuando hay que darle el ajustón. Sí, está bien, está bien. Bueno, bienvenido y que disfrutes de la celebración. A gritar por todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo. Katy, por favor, cuenta. Bueno, estamos maravillados. ¿Cuál es tu siguiente taller? Estamos maravillados con toda la gente que se ha dado cita aquí al Coliseo de Camino de Vida para celebrar y acompañar a todos los idelinos que por fin se gradúa después de un proceso de dos años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A quién tenemos aquí? ¿Tu nombre, por favor? Andrés Avellaneda. Muy bien, Andrés. Tú has sido alumno de IBL también, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué fue para ti, IBL? Wow, IBL fue una experiencia, creo, en verdad increíble, 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 increíble. Si es que podría repetirlo, lo haría. Y en verdad tú ves cada área de la iglesia, es alucinante. Tu relación con Dios crece increíble. Y tienes líderes que te apoyan, que están ahí atrás tuyos y que puedes ser real con ellos y te ayudan en tu crecimiento, en tu liderazgo. ¿Y qué onda eso de conocer a los líderes que están detrás de pantallas, no? Porque uno ve el Camino de Vida funcionando y dices, ¿cómo esto funciona todos los días y los domingos? Y de pronto conoces a los que están atrás empujando todo. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de conocer a esa gente, la vida de esa gente, el día a día? Wow, tú, bueno, con ellos tú te das cuenta es una relación de amigos. No es como ya está adelante y todo, ves que todo es perfecto. No, ellos se muestran como amigos, como tu ayuda, sus consejeros. Puedes ir en busca de ellos a pedir ayuda. Y súper genial, en serio. Ves su corazón, ves por qué hacen las cosas, por qué actúan como le hacen las decisiones que ellos toman. Muchas gracias, Andrés. Cuéntanos, ¿por qué vienes a aplaudir hoy día? Por mi hermana. Male. Male es tu hermana. Mira lo que hoy día aprendimos eso, Cateri. Muy bien. Vaya, Andresito, tome un buen lugar. Y aquí estamos. Y qué te parece, Francisco, esta es una noche de celebración en la cual todo Camino de Vida está expectante. ¿Por qué? Porque estas graduaciones marcan un precedente, Francisco. Es verdad. Hay muchas personas que están interesadas en cómo ingresar a IDL, qué hacer, qué hago, qué es IDL. Coméntale. Bueno, es el Instituto de Liderazgo de Camino de Vida. Y lo más interesante para mí, Caterin, de IDL, ha sido el proceso. Porque cuando abrió IDL, habían dos alumnos. Y mira, te voy a seguir contando, pero antes vamos a saludar a algunas personas que vienen por aquí. Por favor, pueden venir por acá un segundo. Qué elegancia, por Dios. Adelante, póngase aquí para hacer una pequeña entrevista. Aquí, 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 por favor. Es una noche especial, señora. ¿A quién viene a acompañar el día de hoy? A Rubí Priscila González Chávez. Ah, viene por Rubí. Y Rubí es una de nuestras muy queridas ayudadoras. No solamente parte de IDL, sino que es parte de muchos equipos. La queremos muchísimo. Así es, es un brazo necesario en muchas de las áreas. Qué bueno. Entonces, la voy a aplaudir con toda su vida, señora. Sí, así va a ser. ¿Cuál es su nombre, señora? Hilda Chávez. Hilda. Hilda Chávez, que disfrute de la noche. Muy amable. Gracias. Adelante, por favor. Vengan por aquí. Lesmes y la familia. Aquí, por favor. Mira, hay que encajarnos aquí. Por favor, venga por acá, por acá. Por favor, señor Lesmes. Aquí, yo los acomodo. Aquí, por favor. Aquí, miren, para poder entrar. Porque estamos saliendo en vivo a través de la web de Camino de Vida. Caterin, por favor. Cuéntame, Lesmes. Y el día de hoy, ¿a quién vienes a aplaudir? Bueno, estamos acompañando a Odar. Hemos conocido a Odar. Es una gran persona, linda persona. De verdad, lo admiro y él es el líder de mis hijos. Y estamos acompañándole esta noche. ¿Es líder en qué área? En grupos pequeños. Ah, ¿qué grupo pequeño tiene? Ellos están en su casa en Surco, si no me equivoco. Bueno, ahí comparten, ven películas, comen cachitas. Y, bueno, la pasan súper divertida. Y mis hijos están, pero, emocionados. Caterin, estamos próximos a abrir los grupos pequeños. Se están abriendo la próxima semana. Y acá tenemos a dos que han sido parte de los grupos pequeños. Cuéntanos. ¿Te gusta ser parte de un grupo pequeño? Sí, me encanta. ¿Por qué te encanta? Porque Odar, no sé, es una gran persona. Me gusta estar en esa parte del grupo pequeño. ¿Y tú conocías a Odar antes del grupo pequeño o no? ¿Y cómo te metiste en ese grupo que no conocías? Estaba con Santiago y de repente ya me metí. Y me pasó la voz y Alexis me metió en ese grupo. ¿Cambiarías tu decisión? No. Caterin, los grupos pequeños. Cuéntame, ¿están en el mismo grupo pequeño? Sí. ¿Y qué hacen un día normal en un grupo pequeño? Para los que no saben qué es un grupo pequeño y quieren meterse en un grupo pequeño. Bueno, en primero, hablamos con él, ¿no? Y vemos una película. Cuando termina la película, oramos, hablamos de Dios porque eso es lo importante, ¿no? Y reflexionamos y Odar nos pregunta de qué quieren orar, ¿no? Y cada uno habla sobre lo que quieren y oramos. Guau, qué lindo, qué lindo, ¿no? Después de comer canchita, ver una película, hay un tiempo en el cual nos podemos acompañar y sostener en oración. Qué lindo. Y liderado por un alumno de IDL que tiene conocimiento de la palabra y todo lo demás. Lesmes, no te quitamos más tiempo, por favor, chicos. Por favor, entren y disfruten, por favor. Vayan y aplaudan con todas sus ganas a Odar. Muchas gracias. Adelante, por favor. Qué elegancia. Seguimos transmitiendo en vivo desde Camino de Vida Surco. Adelante, por favor. Por favor, mirando a la cámara que está allí. Caterin. Cuéntenos, ¿a quién vienen a aplaudir el día de hoy? A mi sobrino, Marcelo Benavides. Guau, usted también es su tío. Es mi sobrino, sí. Y usted como familia, ¿cómo han vivido el proceso de IDL? Bueno, lo apoyamos. Él conversaba. Mi hermana es su mamá y nos iba contando todas las vivencias y las experiencias y los conocimientos que iba adquiriendo. Es una formación de liderazgo. Es correcto. Y evidentemente también se observa los progresos que él ha ido asimilando. Oh, qué lindo. Así es. Y Marcelo es una de las personas valiosas que tenemos también dentro del equipo de IDL porque en su segundo año, su área de servicio fue justamente la oficina de IDL y él se llevó del área de comunicaciones realizando un trabajo extraordinario. Estamos muy, muy agradecidos por él. Gracias, por favor. Bueno, yo también soy su tía de Marcelo, esposa de Edwin y es mi cuñada y venimos a acompañar a Marcelo en su graduación. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, tomen asiento y disfruten de esta noche. Adelante, por favor. Tenemos aquí unas chicas. Caterin, parece que esto fuera la alfombra que era, pero no. No, no lo es. Estas son chicas que vienen a aplaudir a unos amigos. Díganle, por favor, pueden venir aquí, 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 por favor. Me encanta, me encanta. Aquí, adelante, por favor. Seguramente es la portátil. La portátil. Mira, hay que acomodarnos porque si no nos salimos en la cámara, estamos transmitiendo en vivo por la web de Camino de Vida. Caterin, por favor. Así que. Haga sus preguntas. ¿A quién vienen a aplaudir y a celebrar el día de hoy? Alexis. Alexis Curay. Malia Bellanedo. Marcelo Benavides. Sí. Anderson Panduro, Luciana Alpaca, a toda la gente. Alexis, Arnold, Astrid. ¿Tú eres hermano de alguno de los IDL? No, 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 no. Soy amigazo, muy amigazo. Son como mis hermanos, pero no, los he venido a visitar. Pero tú sabes, cuando paras mucho con alguien, ya te empiezas a parecer. ¿Te han dicho eso o algo? Sí, sí. ¿A quién te pareces? Me han dicho un poco de Arnold, un poco de Alexis y eso, ¿no? Eso se llama influencia. Es la influencia. Eso se llama influencia. Muy bien. Nicole es alumna también de IDL. Hay que ponernos un poquito más adelante para poder salir bien con el back. Nicole, cuéntanos, ¿qué se siente aplaudir a los de segundo año, tú habiendo acabado el primero? Nada, súper emocionada porque he visto el proceso de varios y he visto cómo la han luchado todo este año porque, de hecho, todos los que están ahí no son todos los que empezaron. Entonces, se ve bastante como el esfuerzo y la permanencia y todo. Bueno, el proceso de la vida, ¿no, Caterine? ¿Cuántas veces empezamos cosas que las dejamos a la mitad? Y de verdad que uno de los motivos por los cuales aplaudimos a todos los chicos que esta noche se gradúan es porque no solamente iniciaron, sino que terminaron, ¿verdad? Y además es un gran incentivo para los que están en primer año, ¿no? Por supuesto. Si ellos lo hicieron, yo la tengo que hacer. Un ejemplo. No podemos dejar un precedente de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Adelante, por favor. Con sus asientos y disfruten de la noche. Tenemos más amigos que nos visitan en esta noche, Caterine. La alfombra está llena de elegancia, por Dios. Adelante, por favor, porque queremos conocer a las personas que han venido a acompañar a cada Irelino y sus opiniones porque el proceso también lo viven los amigos y la familia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿A quién vienes a aplaudir el día de hoy? A Efraín. Efraín, cuéntame, ¿qué relación con Efraín? A un amigo. Es un amigo del grupo. Teníamos un grupo de amigos y, bueno, él era parte. Y luego se metió a él y ya no lo veíamos mucho, pero igual estábamos en contacto. Bueno, eso de que no lo veían mucho es también una realidad, pues. Entran en un proceso, me parece, de estudios, de prácticas y de responsabilidades también dentro de la iglesia que definitivamente salen cambiados. Por supuesto, hay una exigencia grande sobre ellos, ¿verdad? Sí, un montón. Y, ¿qué opinas de que haya podido terminar el proceso? Increíble. En verdad, había un gran cambio y fue muy bonito. Fue muy bonito ser parte de él y ver el proceso. Si tú quisieras decirle algo el día de hoy a él, ¿qué le dirías? Que admiro mucho su esfuerzo y admiro mucho todo el proceso por el que ha pasado y que estoy muy orgullosa de él. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias a disfrutar de la noche. Por favor, toma tu asiento y gracias por haber venido. Seguimos transmitiendo en vivo, Caterine, desde aquí, Camino de Villa Sur con la graduación de IDL 2018 y tenemos a más chicas que están viniendo aquí. Muy bien. Los amigos. Finalmente se decidieron. Los amigos. Acá viene ella directamente, ¿de dónde viene? De Delán. Ella viene de Delán, acaba de aterrizar solamente para la graduación de IDL. ¿Cuál fue tu último vuelo, por favor? Mi último vuelo fue un Cusco. De Cusco viene a la graduación de IDL. Muy bien. ¿Qué persona vienes a aplaudir esta noche? Bueno, las tres. Venimos a aplaudir a Sofía Méndez. Y a Arnold. Arnold. No te olvides de Arnold. No te olvides de Arnold. ¿Y por qué a Arnold? Porque me invitó por Instagram. Por favor, Caterine, vamos a ver. Discúlpame. ¿Cómo es eso que te invitó por Instagram? ¿Qué te dijo? A ver, cuéntanos. Me dijo, tienes que ir el viernes. Y yo, OK. Pero también vine por Sofía. O sea, Sofía es más importante aquí. A Sofía la ama. Pero el que lo invitó fue? Arnold. A Arnold le invitó. Muy bien. En mi época, si no me mandabas tarjeta, no había formalidad. Pero los tiempos han cambiado. Y un pantallazo en el Instagram se acabó. Me parece muy bien. Sí, se acabó. Cuéntanos. ¿Y tú, por quién vienes? Por Sofía. No por Arnold. ¿Tú no por Arnold? También conoces a Arnold. ¿Y si tuvieras que decirle algo a Sofía y a Arnold? Sí, no sé a Arnold, yo no. Y bueno, a Sofía. Ay, que estoy muy orgullosa de ella y que la quiero y me inspira mucho. Y cuéntanos, ¿has pensado en ser parte de ella en algún momento? No, pero son unos capos igual, los quiero mucho. Por supuesto. Bueno, es un reto, no es para todos, efectivamente, Caterine, pero es un gran reto poder tomarlo porque son dos años en los que uno va a crecer en su relación con Dios, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Les deseamos lo mejor y me aplauden a Arnold también de mi parte. Gracias. Aplaudan a Arnold. ¿Quién sabe si invita a los maquis? No lo sabemos. Por supuesto, nunca se sabe. Además, Arnold le dice que la... Hay que asegurarse. Arnold le dice... Y tenemos a alguien que viene, Caterine. No. Me acabo de... No. Me desmayo, me desmayo. No, llegó. Me desmayo. Llegó a tiempo. Llega desde Los Ángeles, Caterine. Mentira. Desde Los Ángeles. Él ya es una estrella de Instagram. No, con esto podemos decir que esta graduación es internacional. Y completa. Y completa. Si él no llegaba, no era lo mismo. En sus últimos años de soltería llega Giancarlo Quicaño. Un aplauso para... Fuerte un aplauso para los que están adentro. Aplaudan. Muy bien. Mira, te están aplaudiendo ahí adentro. Qué gusto verte. De verdad que sí. Te seguimos como un devocional. Sí, son los versículos de Giancarlo. Yo paso de your version a ti. Para cerrar. Para cerrar la prenda. Cuidadito. Cuidadito. ¿Qué promoción de IDL eres tú? Déjame ver el calendario porque no me acuerdo. Pero sé que ha sido hace como cuatro años. Cuatro años de graduado. De graduado, sí. Y en esos cuatro años conociste a la que va a ser tu esposa. Después. Porque antes no se puede. Te estamos probando. Muy bien. Sí, está bien. Y dime, ¿cuándo te casas? Me caso el 23 de febrero. A ti. Que pensabas que no había posibilidades. Entra a IDL porque ahí puede estar la respuesta. Es verdad. Es verdad. Dime, Giancarlo. ¿Te estás casando con alguien que vive en los Estados Unidos? Sí. ¿Qué tal con el lenguaje? Very good. No. Extraordinario. Yo quiero hacer una entrevista en inglés, por favor. Extraordinario. Entonces, ¿qué tal te va? ¿Has estado cuánto tiempo allá en los Estados Unidos? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Pero parece un año, ¿ah? Parece un año. Te hemos extrañado muchísimo. Sí, ¿y qué tal con el inglés en esos cuatro meses? ¿Has mejorado de todas maneras? Por lo menos, yes, I do. Sí, yes, I do. Esto es lo más importante. El high también. High, no high. High. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿cómo sientes que IDL ha ayudado a todo tu proceso? ¿Qué es lo que te ha dado para permitirte ahora estar pensando en casarte? ¿En cuántos días? ¿Ya cuatro o cinco días? ¿El 21 días? ¿A qué edad? 28 años. Los 28 años. Cuéntanos, ¿cómo ves? ¿Qué te ha dado IDL? No, de hecho, IDL ha sido fundamental en mi vida. Fundamental. Principios increíbles basados en la palabra de Dios, de hecho, han formado mi carácter, han formado mi paciencia y un montón de áreas en mi vida. Pero ha sido, para mí personalmente, fundamental haber estado en IDL. Yo puedo aplicar un montón de cosas a que yo aprendí en IDL. En serio, un montón de cosas ahora en mi relación con Poli, a con mi futura esposa, con el deseo de poder construir una familia. Creo que IDL ha sido lo mejor de mi vida. La mejor experiencia que he tenido, la mejor decisión que he tomado, lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer, obviamente, pero ha sido un increíble, un increíble tiempo. Increíble, Caterina. Me encanta, me encanta cuando un chico de 28 años puede tener otra visión acerca de lo que significa el matrimonio. Y eso es lo que significa IDL, ¿no? Transformar tu visión de las cosas y alinearlas al pensamiento de Dios. ¡Wow! Yo también sé hablar bonito. Te lo puedes llevar a Los Ángeles y haces tu predica desde ahí. Gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias, de verdad. Nos estaremos viendo. De todas maneras, estaremos ahí en la boda. Qué lindo verte acá. Y si no, por favor, un en vivo para los que no podemos viajar y estaremos haciéndote barra. Poli, si nos estás viendo ahí en la página web de Camino de Vida, porque estamos en vivo, Poli, he's good. Don't worry. Te lo entregamos saneadito. Así, no te preocupes. Y acá tenemos a unos caballeros que vienen, por favor, más adelante. A mí me encanta ver a los chicos jóvenes participar de una ceremonia como esta. ¿Qué tal? ¿Por quién vienen? Por mis amigos, Jaime, Valenzuela, Marcelo, Panduro. ¿Por ellos? Sí, por la gente de mantenimiento que también está adentro. ¿Y tú, por quién? Por Jaime, Marcelo, Panduro. Amigos que conozco IDL, no hace tiempo. ¿Ustedes son alumnos de IDL? No. Ninguno. IDL, ciclo cero. Ah, tú eres ciclo cero. O sea, has empezado el proceso IDL. Qué emoción. ¿En la mañana? ¿En la noche? En la mañana, diario. Uy, uy, uy. Te esperan dos años por delante. Sí. ¿Estás emocionado? La verdad que sí. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje. Sí, cada día. Muy bien. Empecemos esta noche aplaudiendo con todo el corazón. Gracias por estar aquí. Adelante. Adelante. ¿Qué más tenemos, Caterina? Bueno, esta es una celebración que definitivamente quiere contagiar a muchos jóvenes más, porque es como un camino necesario. Si te tienes algunas dudas con respecto a qué debo hacer, todavía no ubico lo que quiero hacer en la vida, yo creo que debes pasar por el proceso de IDL para que un poco clarifiques tu camino y sea una opción también de aprendizaje, ¿no? Sí, en esta vida que te permite o te empuja a vivir todo rápido, permitirte tomar dos años de tu vida para estar con Dios y, como tú dices, clarificar cosas, es un regalo. Es importante. Aparte, te vas a ahorrar dinero porque no te vas a equivocar de carrera. Vas a saber que lo que haces tiene un propósito. Tienes que hacerlo. Fantástico. Es un, ¿cómo se dice? Es un infaltable, ¿no? Ah, por supuesto. Es un, está en tu wish list, está el número uno. Muy bien, tenemos acá a una persona más que viene a visitarnos, por favor. Qué maravilla, bienvenidos, bienvenidos. Por aquí adelante. ¿Qué tal? Queríamos saber a quiénes han venido a aplaudir. A mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Efraín Celestino. Efraín Celestino. ¿Tú también has sido exalumno ahí de él? Ah, no. Muy bien. ¿Y qué tal, cómo has visto a tu hermano en este proceso? Bien, él ha estado bien animado, bien expectante por el futuro y por todo lo que estaba haciendo aquí en IELE. Así que estoy muy súper feliz, súper feliz por él y hemos venido a celebrar este su grabación el día de hoy. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante y a celebrar. Por favor, tomen acierto y disfruten. Muchas gracias. Tenemos acá algunas amigas que también nos visitan. Por favor, adelante. Adelante. Bienvenidas. Adelante, muchas gracias por compartir este momento con los chicos. Por favor. ¿Por quién vienen o a quién vienen a aplaudir? A Odar Pacheco. A Odar también. ¿Qué relación tienen con Odar Pacheco? Es nuestro líder. Líder del servicio en sala de bienvenida de Miraflores. De Miraflores. Oh, qué lindo. Me encanta tanto. Cuéntame, ¿ustedes cómo han vivido el proceso de vuestro líder? Pucha, me parece una súper persona, un excelente líder y un gran amigo ahora que lo estamos conociendo más. ¿Hace cuánto que lo conoce? Tenemos un mes sirviendo. Un mes. Qué increíble, Caterin, que con un mes uno pueda ver transparentemente a otra persona porque no tiene nada, ninguna careta, nada ocultando, sino que tiene un corazón abierto para poder conectar con otras personas, ¿verdad? Así es. ¿Estás contenta que sea tu líder? Sí. Qué bueno. Muy bien. Los invitamos a celebrar, por favor, con todos. Muchas gracias. Tomen asiento y disfruten. Bien, tenemos aquí algunas personas también que nos visitan. Estamos saliendo en directo por la web de Camino de Vida. A mí me encanta, me encanta cuando veo jóvenes porque estas son experiencias que uno no debería perderse, Francisco, ¿no? Por supuesto. Por favor, un poquito más adelante. Pueden venir un poquito más adelante para estar en la luz. Muchas gracias, la han empujado acá. ¿Cuál es tu nombre? Fernández. Fernández está saliendo en directo al mundo. Hay más de 15.000 personas que están viéndote en este momento. Fernández, ¿qué se siente? No tiene palabras. No tiene palabras, Jateri. Y cuéntanos, porque ella creo que no va a hablar dentro de mucho. ¿A quién has venido a celebrar? Mi hermana. ¿Y tu hermana cómo se llama? Male. ¿Male? Sí. Es hermana de Male. Mira, extraordinario. ¿Y tú también? No, vine a visitar a... Él venía de pasada. Él... Él venía a entregar un encargo y lo invitamos. Perfecto, muy bien. Y ustedes, caballero, ¿a quién vine a visitar? A Jaimito. ¿Qué Jaimito? Valenzuela. Jaimito Valenzuela. Es tu amigo, Jaimito. ¿Y cómo lo ves a Jaimito? Con los ojos. Con los ojos. Y tú lo debes ver bien porque tienes cuatro. Muy bien, excelente. Gracias por estar aquí y tomen sus asientos y disfruten. Y a celebrar. Gracias. Muy bien, tenemos a más personas que están viniendo a saludarnos y celebrar con nosotros. Adelante, por favor, por aquí. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Ansiosas por entrar. Vamos a tomar un tiempito. Vamos a tomar un tiempito. Bueno, ¿por quién vienen a celebrar la noche de hoy? Yo por Sofía Méndez. ¿Y tú? Yo por Bere, Ivane y otro. Muy bien. No te vayas para atrás que si no salimos de la luz. Sí, necesitamos, estamos transmitiendo en vivo, no te pongas nerviosa. Y te están viendo todos los países, en Cajajistán también. No van a entender nada, pero sonriamos. ¿Qué consejo tienen para sus amigos? Ustedes que han vivido, porque es cierto, los amigos también vivimos el proceso. ¿Qué le podrían decir esta noche a ellos? Que continúen, que aunque ese camino haya terminado, que empieza otra cosa nueva, ¿no? Y que, aunque no estén en IDL, que igual sigan permaneciendo, ¿no? A pesar de todo. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Ahora sí pueden celebrarlo. Gracias por acompañarnos adelante, por favor. Qué increíble, Caterine. Y así es. Se sigue llenando. ¿Y estamos a cuánto tiempo de la celebración? A ver, Caterine, estamos a 15 minutos de empezar la ceremonia oficial de la graduación 2018 de IDL. ¿Cuántos graduados, sabes? Hay más de 60 graduados, me parece. Vamos a pedirle el número, por favor, producción. 20 graduados en esta noche de segundo año. Y IDL, este nuevo año, está empezando con más de 100 alumnos, Caterine. Y lo que te quería contar es que IDL empezó con dos, dos alumnos. Y ahora tenemos más de 100 y están viniendo este año tres personas de México a llevar el proceso de IDL con nosotros. A mí me encanta eso, porque como Pastor Robben nos dice, ¿sabes qué? Es más importante que decir parecer. Y yo creo que IDL tiene la marca de camino de vida. Tú puedes reconocer a un IDL por su honestidad, por su sinceridad, por su compromiso, por su amor. Y tenemos a dos amigas de uno de los IDL que hoy día nos van a comentar cómo han vivido el proceso con ellos. Hola, buenas noches, qué elegancias, qué elegancias por Dios. Cuéntenos, ¿a quién vienen a aplaudir el día de hoy? Bueno, a todos. Porque, bueno, yo estoy en primer año, paso el segundo año de IDL. De IDL en noche. Así es, noche y todos de verdad, Bere, Odar, Alexis, toda la gente de verdad son increíbles, los amo un montón. A todos. ¿Y tú a quién vienes a aplaudir? A todos, pues. Y a mi Vane, Vane la más linda. A Vane. ¿Vane qué? Ramírez. Y después a Jaimito. ¿De primer año? No, del segundo año, pero de la mañana. Muy bien, muy bien. Y si tuvieran que decirle algo a cada uno de ellos, porque yo sé que han venido por todo el manchón, ¿qué le dirían? Wow. Nada, que estoy muy orgullosa de todos ustedes que, de hecho, se han graduado el día de hoy. Sé que Dios tiene muchas cosas grandes para ustedes. Este es recién el primer paso de todo lo que Dios tiene. Y los amo un montón. Sigan esforzándose, sean valientes. Y los quiero porque han sido un ejemplo para mí, cada uno de ustedes. Wow. Muchísimas gracias. Adelante y a disfrutar de la noche. Disfruten de la noche. Y bien, estamos ya a punto de empezar la graduación. Nos piden hacer una última entrevista. Estamos a punto de entrevistar a alguien también internacional. Ella viene de Chile. Adelante, por favor. Ella viene de Chile, Caterina. Mientras se animan, lo más interesante de este proceso es que tiene un horario accesible. Si tú eres una persona que trabaja, puedes escoger el horario de noche. La mañana o la noche. Es extraordinario. ¿Se pasaron todos? Mira, por favor. Muchas gracias. Me está tapando la cámara. Venga por acá. Nos taparon la cámara. Venga por acá, venga por acá. Venga por acá. Venga, señorita, venga por acá. Muy bien. Vamos, necesitamos un manchón como ustedes. Cuenten, ¿a quién vienen a celebrar el día de hoy? A Rubí. Cuéntenos, ¿y qué las relaciona con Rubí? Get up. Get up. Muy bien. Por supuesto. Ustedes como Get up, a nosotros nos interesa saber cómo ustedes han vivido el proceso de Rubí. ¿Qué influencia? ¿Qué es lo que más les gusta de Rubí y de su liderazgo? Es la mejor. Es buena dando consejos. Es la mejor dando consejos. Sí, mejor consejera. ¿Algo más que quieras decirle esta noche a Rubí? Que la queremos mucho. ¿A quién has venido a ver? A Rubí. Bueno, las cámaras no mienten. Gracias, Micaela. Nos vemos. Adelante, disfruten de la noche, chicos. Recuerda que el señor todo lo ve. Bien. Tenemos a una última persona más. Estamos ya con el tiempo, Caterine, porque empezamos ya. Perfecto. Y esta es la gran noche de IDL de los graduados de segundo año. Disfrútenlo. Fuerte un aplauso. La noche de graduación de nuestro Instituto de Liderazgo siempre es una noche muy especial aquí en Camino de Vida. Es una noche donde celebramos no solo los logros y los empeños de todos nuestros alumnos, sino también donde celebramos el corazón de cada uno de nuestros maestros. Los profesores que han acompañado y guiado a nuestros alumnos en todo este año. Y donde también reconocemos a todos ustedes, los familiares, los amigos, los miembros del equipo. Todas las personas que han invertido tanto amor, tiempo, recurso y aliento para que estén esta noche parados aquí todos ellos. Esta noche no solamente es una celebración por los individuos que vamos a estar reconociendo, sino también es una celebración de comunidad, de todos nosotros y lo que tomó para hacerlo posible. Así que de parte de nuestros pastores principales, el pastor Robert, la pastora Karin Barigar, y de parte de nuestros directores, Christine, Henry, Jeannie, y de parte de todos los profesores y del staff de IDL, les damos la cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de IDL 2018. ¿Por qué no nos acompañan poniéndose de pie? Y vamos a dar una bienvenida fuerte a nuestra promoción 2018. ¡Gracias! Gracias. Y aprovechando de que estamos ya de pie, ¿por qué no nos acompañan orando por esta noche? Padre Celestial, empezamos esta ceremonia agradeciéndote a ti, por tu fidelidad, tu gracia, el amor infinito que nos has mostrado a todos nosotros. Padre, gracias por haberte mostrado real en la vida de cada uno de nuestros alumnos y por acompañarlos cada día en la aventura de fe a la cual los has llamado. Padre, gracias por haberte mostrado. Padre, gracias por los retos, las victorias, las sonrisas, los recuerdos y también las frustraciones que han servido a lo largo de este año en formar a estos hombres y mujeres en las personas que hoy son. Bendice a cada uno de ellos en forma muy especial y personal y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las primeras tareas que tiene todo alumno de IDL es escribirse una carta a sí mismo. Es una carta que contiene todas sus expectativas, sus temores, su realidad presente frente a lo que anhelan lograr con su participación en este programa. Completada esta tarea, escrita esta carta, se guarda y no lo ven más hasta el final del año cuando un staff de IDL se los entrega nuevamente para leerlo. Y esta noche los invitamos a ver un video que hemos hecho de algunos de nuestros alumnos en el momento que reciben nuevamente su carta y lo leen por primera vez. Acompáñanos viéndolo en pantalla. Acompáñanos viéndolo. Hey, Vane. ¿Qué hay, Odor? Este año es diferente. Carta a mí. Bueno, la verdad, tú mismo no sabías que ibas a llegar tan lejos. Ay, qué difícil. ¿En serio creo que podemos llegar al final? Y ahora estoy de pie justo al inicio de la jornada. Espero que al final de este año haya aprendido lo suficiente a tener gracia conmigo misma. Amar lo que soy, como soy, y sentirme muy agradecida por la forma en la que Dios me diseñó. Estoy frustrado. A pesar de todas las cosas que andan bien, tengo mucho miedo. Ahora no sé cómo nos irá en el trabajo. Solo espero que, y confío, en que Dios lo hará todo y lo hará genial. Y me harás un nuevo hombre. Me llevarás a lugares que jamás he imaginado. Nunca te rindas, porque donde está tu mayor temor es donde está tu llamado. No sé, estoy sin palabras, en verdad. Porque es como que nunca pensé que Dios podría hacer tanto en mi vida. Y es como que cada cosa que está escrita acá, es como que algo que yo siempre en el live le pedí a Dios. Este año para mí ha sido un año lleno de dificultades. Y solo Dios sabe las inseguridades que quizás haya podido vivir, los pensamientos que quizás haya tenido que lidiar, o las decisiones que yo haya tenido que tomar. Nunca me imaginé que lo que está pasando ahorita en mi vida sea ideal. Abrió puertas, pero más que todo, yo creo que me abrió mi corazón y fue como una cirugía expuesta y trató con cosas muy profundas. A veces uno piensa, no, yo estoy bien, no tengo nada que sanar. Y en todo ese proceso se han ido sanando tantas cosas, se han ido arreglando tantas cosas, se han ido ordenando tantas cosas. Y veo la fidelidad de Dios una y una y una y otra vez y otra vez. Y es tan, tan bueno. Una semana antes, o sea, de viaje misionero, me dijeron como que, Jaime, tú vas a compartir algo en viaje misionero. Sentí que Dios me decía como que, tranquilo, porque el que hablo soy yo. Y de hecho que fue el mismo Espíritu Santo hablando. Sé que esto es algo pequeño de lo que está empezando a ser, ¿no? Y estoy orgulloso de poder haber terminado este año siendo una persona real, libre, sin temor al futuro. Yo pensaba que en verdad no iba a poder tener gracia conmigo. O sea, yo soy bien, era, bien dura conmigo misma. El seguir la voz de Dios por encima de la voz de la gente. Y creo que eso es lo que me dijiste, él es como, recuerda por qué comenzaste, a quién estás siguiendo. Y si te desviaste, vuelve, porque eso es lo que importa. No todo fue fácil, pero sí sé que todo fue siempre buscando más de Dios. Y desde mi posición yo puedo decir que Dios es real y que definitivamente responde cada una de tus oraciones. Tuve que en el proceso perder muchos amigos que no sumaban nada a mi vida. Y fue muy duro, porque eran mis amigos, pero tenía que tomar como una decisión. Pero yo creo que si Dios te llama a algo, no te va a dejar y no te va a abandonar. Es más, él te va a dar lo que necesitas durante todo ese tiempo. Y para mí, él ha dado todo lo que yo he necesitado durante todo ese tiempo. Él me llamó a Idele y él ha cubierto cada aspecto de mi vida durante todo el proceso. Y para mí eso es fidelidad. Y estoy feliz de poder terminar esta temporada. Estas solo son unas cuantas de las muchas historias que escuchamos de nuestros alumnos. Y son las historias que nos hacen tan apasionados por lo que hacemos en Idele. Miren, si tuviésemos que escoger una palabra para describir a nuestra directora, Christine Balcon, tendríamos muchos de qué elegir. Enfocada, accesible, honesta. Bueno, con honesta tendríamos que añadirle recontra, ¿cierto? Amén. Pero hay una palabra que es lo suficientemente grande y totalmente perfecto para describir la manera en la cual ella lidera al gran equipo de Idele. Y esa palabra es constante. En ningún momento de todo el año, ninguno de nuestros alumnos tuvo la oportunidad de dudar siquiera un momento de que la pastora Christine no estuviera firmemente detrás de ellos, alentándolos a extenderse a más. Con ustedes esta noche, la directora Christine Balcon. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy contentos, muy felices que ustedes han escogido estar con nosotros hoy día. Para nosotros, para el programa de Idele, es una de nuestras noches favoritas. Porque vemos sueños cumplidos. Vemos decisiones cumplidas. Y gente que a lo largo de dos años están graduando. Y la verdad, estamos aquí para celebrar a ellos. Pero antes, que doy unas palabras. Primeramente, necesito. Yo sé que hemos dado una bienvenida de parte de todo el equipo que hace Idele, hace Idele. Pero yo necesito agradecer a este equipo. Y primeramente, es mi equipo de maestros y facultad de profesores. La verdad, Idele es lo que es. En gran parte por ellos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Tenemos coordinadores. Nuestros alumnos están en áreas de servicio durante toda la semana. Y tenemos coordinadores que trabajan con ellos. Entonces, mil gracias a ellos. También tenemos coordinadores de sedes. Están con los alumnos. Entonces, quiero dar un gran, gran gracias a ustedes. Y obviamente, para mí, mi staff de Idele. Yo sé que todos los equipos tienen mejor staff. Yo sí tengo el mejor staff. Amo el equipo que tengo. Son de oro. Y especialmente, quiero agradecer a Henry Sánchez, a nuestro director académico. Y a Ginny Luna, que es nuestra directora de todo lo que es la vida del alumno que tenemos en Idele y quién está atrás de todo este gran día. Ella jamás va a decir nada, pero yo tengo que decirle que muchas gracias a ella, lo que estamos disfrutando hoy día. Pero lo que quiero seguir es, bueno, con eso que siempre para mí es un privilegio estar parada aquí como directora de un programa que yo digo es un trabajo de sueños para mí. Pero cada año yo digo, pero cada año yo digo, y cuando la gente me pregunta sobre Idele, yo siempre digo que yo siento que yo tengo el privilegio de estar en primera fila, sentada. Como viendo una obra. Y básicamente frente a mí yo veo gente tomar la decisión de entrar en Idele y de ahí veo la obra, la obra de lo que Dios hace en sus vidas. Hay momentos altas, hay momentos bajas, hay momentos cuando lamentablemente gente decide ya no continuar en Idele por diferentes razones y de ahí veo otros que a pesar de sus problemas siguen adelante. Veo alumnos que están luchando, algunos disfrutando cosas que nunca se han imaginado antes. Y eso, gracias a Dios, es lo que vemos cada año en Idele. Y yo como directora, yo sé que como grupo de Idele aquí, como staff, sentamos aquí abrumados viendo todo lo que hace Dios en la vida de nuestros alumnos. Y es abrumante. Como ustedes han visto hace unos minutos atrás, cuando abren las cartas cada año, la verdad es una tradición que nosotros hacemos cada año. Es fácil de pensar que después de un año, dos años, que vuelva algo así súper común o algo inesperado. Pero cada año salen lágrimas, cada año salen cosas, palabras como que la gente quedando totalmente abrumados, sorprendidos de todo lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que hemos podido ver. Y no es diferente con este grupo de alumnos. La verdad, si voy a ser muy sincera, a veces sí, como el pastor Daniel dijo, soy demasiado honesta, directa. Pero la verdad, este grupo, la promoción de programa de avanzado y de programa de intensivo, eran más grandes cuando comenzaron el proceso. Pero hoy en día, los que están graduando hoy día, son la gente que han persistido, han continuado y nunca han rendido. Cuando yo miro sus caras, yo sí miro las caras de gente que tiene gran futuro porque no se han rendido. Hoy en día están viendo que lo que marca la diferencia, lo que marca éxito en la vida de alguien no es talento, no es inteligencia, lo que normalmente la gente piensa es pasión y persistencia. Y cuando yo veo este grupo de personas, chicos, perdón que los llamo chicos, son mis chicos, veo gente llena de pasión, pasión para Dios, pasión por su causa y gente que nunca se van a rendir. Si puedo decirles un par de palabras más, todo lo que ustedes han vivido en IDELE, todo lo que ustedes, como ustedes han peleado, siguen así en sus vidas. Esto ha sido un programa de dos años, pero lo que Dios ha hecho en esos dos años, quiere continuar de hacer en sus vidas diariamente. Y créanme, 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 Dios es fiel y que ahorita solo es el comienzo. Lo que Dios tiene para ustedes más adelante, uff, es mucho más de lo que han esperado, soñado o pensado. Y solo quiero terminar con un versículo que ustedes saben muy bien. Y es que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que queda completamente terminado, el día que Cristo Jesús vuelva. Muchas gracias. Gracias. Sé que si tendríamos esta noche que hacer un sondeo espontáneo, yo les pediría a todos que saquen un dedo y apuntaran al más capo de entre todos nosotros. La mayoría de nosotros tendríamos ese dedo apuntándole al pastor Taylor, porque es un capo. Pero lo más increíble de él como persona y como líder es el hecho de que al reconocer eso le mortifica un montón. Les puedo asegurar de que ahorita está muy incómodo, porque no es su talento ni su capacidad lo que lo hace uno entre millones. Es su humildad, su autenticidad, su liderazgo real, con lo cual hace todo. Y es este compromiso con ser un ejemplo real que hace que su gran talento nos impacte a todos de forma personal. Con ustedes esta noche el pastor Taylor Barrega. Palabras falsas y mentirosas. Tengo unas palabras que son dirigidas específicamente a ustedes, los que se van a graduar. El resto van a poder escuchar lo que creo que Dios quiere hablarnos esta noche, pero la palabra es específicamente para ellos. Quiero que vayamos a Josué 3. Y son palabras que muchos usan específicamente en momentos de transición, momentos de cambio, momentos donde sales de una etapa y entras a otra etapa. Y eso representa exactamente lo que ustedes están haciendo. Saliendo de una etapa, entrando a otra etapa. Y aquí el contexto es Israel por fin entrando a la tierra prometida. Y quiero que veamos las palabras y las instrucciones que Dios dio. Josué 3. Vamos con verso 1 para más contexto. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacia. Y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Tres días después, los jefes e israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Y estas son. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto al Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Verso 4. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como un kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Dado a que ustedes nunca han tomado el siguiente paso que van a tomar en sus vidas. Esta palabra es para ustedes. Dado que nunca antes en sus vidas han tomado el siguiente paso de salir de IDL graduados y entrar a lo siguiente que Dios tiene para ustedes. Dado que nunca lo han hecho antes. Esta palabra es para ustedes. Amén. Pero quisiera orar antes de proseguir. Señor, quiero pedirte que nos hables en esta noche. Que sea claro, que sea vivo, que sea eficaz. Que no haya distracciones de por medio. Y Dios yo pido que bendigas esta palabra de una manera que florezca en maneras tremendas. Dios háblanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes, creo que ninguno aquí, ahí están casados. ¿Hay algún casado dentro de ustedes? No, no. Sí, dos, verdad, dos, dos, dos. ¿Pero tienen hijos? Uno tiene hijos. Tú sabes entonces lo que voy a decir. Porque tengo dos hijas. Una tiene ocho años, la otra tiene seis años. También tengo dos más, dos mujercitas más en el horno. Gemelas. Literalmente estoy fregado. Porque ni siquiera tengo a alguien que me ayuda a defenderlas. Soy yo, el defensor. Y lo que yo quiero hacer es que yo veo el mundo alrededor. Y donde yo crecí es nada comparado a lo que ellos van a crecer. Ellas saben navegar el teléfono como si fuera natural. Yo todavía tengo dificultades en descifrar. ¿Por qué tengo que ir por acá? Ellas ni siquiera saben leer todo del todo bien. Y saben qué significan cosas. Y yo estoy rayado porque es un mundo digital, un mundo abierto, un mundo donde yo siento que están demasiadas expuestas. Yo nunca como padre he atravesado esto antes. Mi tendencia natural es hacer lo siguiente. Hacer la jugada de Rapunzel. Amén. Literalmente agarrarlas, encerrarlas en una torre para siempre. Olvidar la llave y visitarlas todo el tiempo. Protegerlas del mundo malévolo y de lo que el diablo quiere hacer contra ellas. Que no sean expuestas a lo que este mundo tiene. Cuidado. Hola. Pero yo sé que igual que Rapunzel, llegará un maldito Don Juan. Dije lo que dije, es cierto. Y se las van a llevar fuera de mi voluntad y yo las voy a perder para siempre. Entonces mi plan de encerrarlas me va a jugar en contra. Entonces lo que yo tengo que hacer es poder navegar con ellas todo momento, cada etapa del camino. No protegerlas tanto de que fracasen, sino de estar con ellas cuando fracasen. Y ayudarlas a levantarse y enseñarles cómo pararse es más importante que no caerse. Cómo yo quisiera ser como los hijos de Isaacar. Conocemos la historia en primera de crónicas. Dice que los hijos de Isaacar podían descifrar los tiempos, conocían los tiempos y sabían qué hacer. Y mi oración es Dios, hazme un tipo de Isaacar. Que yo pueda ver los tiempos y saber qué hacer. Pero cuando yo hago esta oración, ¿sabes lo que yo escucho? Grillos. Crí, 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 crí. Y no sé qué hacer. Y me siento como un papá ciego enfrentándome a algo que me abruma. Si me pongo a pensar en ello mucho. Entonces, ¿qué hago? Y me imagino a Israel entrando a la tierra prometida. Esto es 40 años después de que sus padres trataron, pero decidieron mejor no. Son 40 años después de rumores de gigantes y rumores de reyes. Y esto va a ser difícil, mejor no lo hacemos. Y ellos están atreviendo a hacerlo. Y yo imagino, ay, 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 ¿qué me hace a mí pensar de que yo pueda o mis padres? No lo intentaron, ¿me siguen? Me encantan las instrucciones que vemos. Dice, dado que ustedes nunca han cruzado antes. Sigan a los sacerdotes que cargan el arca. Ahora, eso es genial. Ahí lo entiendo, es claro, es como que ya, ya, es chévere, chévere. Pero lo que me fascina del texto es que, ¿por qué les dice a los israelitas, al pueblo de Israel, que se mantengan a un kilómetro de distancia del arca y de los sacerdotes? O sea, qué elitistas, ¿no? Chusma, chusma, ra, 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 váyanse. O sea, ¿por qué la distancia? Porque acaso, mire, la presencia de Dios es representada por el arca. El arca representa a Dios. ¿Y acaso Dios no quiere que estemos cerca a Él y con Él? ¿Cuál es? ¿Por qué hay una distancia mandatoria de Dios? Fastidia, ¿no? Ahora, si entendemos el contexto, mucho sal en la luz. Si entendemos qué significa la tierra prometida para Israel, entendemos algo magnífico. ¿Cuánto tiempo han esperado para entrar? Para este entonces, desde la promesa de Dios a Abraham son más de 400 años, más de 400, ¿cuántos años tiene Perú como nación? Ellos esperaban más de 400 años para de la promesa a poder cruzar. Ahora, ahora no había televisión, no habían libros. ¿Cómo ellos sabían que la promesa de Dios fue dada? Un papá contaba en historias. En las noches, un papá decía a su hijo, hey hijo, algún día vamos a entrar a la tierra que nos prometió Dios a el Padre Abraham. Y seguro empezaron a cantar, padre Abraham, tuvo muchos hijos, hola, no, no, bueno, chiste monce. Entonces yo me imagino que los superhéroes de esos niños creciendo no eran Batman, Superman, era Abraham, Isaac, Jacob. Los superhéroes eran hombres que ellos admiraban que estaban por cruzar. En este caso era Caleb, era Josué, eran sus superhéroes. Así, ¿te imaginas la emoción corriendo por sus venas cuando es el momento donde Dios finalmente dijo, vamos? ¿Te imaginas? ¿En serio? ¿Por fin podemos cruzar? ¿Papá, podemos cruzar? ¿Te imaginas la emoción? Yo no sé de ustedes, pero si a mí me dicen Taylor, generaciones antes de ti han esperado y no pudieron, pero a ti te va a tocar y tú eres el que va a recibir la gran promesa de Dios y son 450 años y tú lo vas a recibir, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Voy a correr como si fuera José Involto. Voy a correr a toda velocidad y voy a ganarles porque yo quiero ser el primero en besar la tierra, quiero ser el primero en probar la miel y probar la leche. Que todos me han contado de ello antes. Quiero la promesa. ¿Por qué aquí hay una instrucción de no acercarse al arca? Mantengan dos o perdón, un kilómetro de distancia. Es que creo esto, ustedes en este caso han aprendido demasiado, saben cómo todo camino a vida funciona, han tenido una revelación de Dios para sus vidas que los han impactado tremendamente. Ustedes ahora saben, conocen, están listos, están preparados. Israel en ese momento estaba listo, estaba preparado, sabía la tradición y cómo hacer vida, cómo hacer iglesia. Lo que yo leo en el texto es la razón por la distancia, es que Dios no quería que el pueblo de Israel arrebasara la presencia de Dios. Que se olvidara de que Dios es a quien seguimos y serían tan enfocados en cómo hacer iglesia que se olvidan de para qué hacemos iglesia o para quién hacemos iglesia. Si la presencia de Dios, si el arca representa la presencia de Dios. Lo que aquí nos indica, ya que nunca hemos cruzado por aquí antes, dice, siempre mantengan sus vidas enfocadas con alabanza de Dios por delante de ustedes. En ocuparse para realizar la obra de Dios, es tan fácil olvidarnos de la presencia de Dios. Es tan fácil arrebasar y pasar y adelantarnos de lo que Dios quiere hacer. Porque podemos entrar en la mecánica de cómo se hace la vida cristiana, de cómo se hace iglesia. Lo que Dios no quiere es que nos entremos o enfoquemos en la mecánica de cómo se hace, sino para quién lo hacemos. Entonces, ya que nunca han cruzado por aquí antes, ya que nunca han vivido esta transición antes, ya saben cómo. Entonces, que la alabanza a Dios siempre sea lo primero, lo principal en sus vidas. Que nada supere la alabanza a Dios. Que nada sea mayor que la alabanza a Dios. Todo lo demás rinde ante alabanza a Dios. Porque ahí, ya que nunca hemos cruzado por aquí antes, alabando a Dios primero siempre, sabremos por dónde ir y cómo hacer. Amén. Hacemos una proceso de ver lo que Dios va a hacer en los siguientes 20, 30, 50 años. Amén. Dios los bendiga mucho. Los que conocen al Pastor Henry Sánchez saben el regalo de Dios que su vida es. Su alegría de vivir, su entusiasmo por la iglesia y su compromiso con ver salir adelante a todas las personas que lo rodean, que lo hace uno de nuestros favoritos. Esta noche, para presentar el premio al Profesor del Año, con ustedes, el Pastor Henry Sánchez. Más allá de presentar un premio o esto, quisiera… Yo sé que los chicos que se están graduando y los que tuvieron oportunidad de conversar con ellos lo van a decir. Tenemos profesores de lujo. Tenemos maestros que, más allá de impartir conocimiento en las clases, más allá de dar información, son personas que de su relación con Dios dan también. Y es una impartición que ellos en cada clase daban, una impartición de corazón a corazón. Porque yo sé que su sueño no solamente era llenar de información a los chicos, sino de mostrarles una relación fresca, una relación real. Con nuestro Padre, con Dios. Así que quisiera, por favor, que todos nuestros maestros y delinos se pongan de pie en esta hora, todos. Y este aplauso es para ustedes. Ya los vieron y ustedes dirán, sí, son lo máximo. Son geniales, son maravillosos. Son personas que dan su vida entera a lo que es la obra de Dios y lo que amamos nosotros como casa aquí en Camino de Vida. Son personas que tomaron la visión de nuestra casa y no solamente para ellos, sino que es tan generoso el corazón que tienen, que siembran en generaciones que van a cambiar el mundo, literalmente. Y ahora, también queremos de alguna forma honrar a unos profesores. Al primero que voy a nombrar es porque es uno de los profesores que estuvo desde el principio. Desde que todo este sueño que Pastor Robert tuvo en su corazón, dijo, y él siempre estuvo ahí. No solamente dentro de las clases, sino también en cada proyecto que se iba presentando. Y yo sé que cuando lo nombre, los que los conocen y los chicos también que tuvieron la oportunidad de estar en alguna clase con él, van a saber de qué estoy hablando. Así que, Pastor Manuel Villafana, ¿se puede poner de pie, por favor? Gracias. Y también alguien que, básicamente en este último año, fue como una, ¿cómo decir esto? Fue como inyectar un motor también a lo que es IDELE, porque como es nuestra casa, IDELE también asume cambios y asume mejoras. Y quien voy a mencionar también es una persona que no solamente estuvo en clase, sino que también tomó como parte de ella misma algunos proyectos que tenemos como IDELE. Y lo tomó de forma tan personal y lo tomó de una forma tan propia que literalmente nunca decía que no. Y, por favor, Vanessa Patiño, si te puedes poner de pie también, por favor. Así que realmente, la chamba lo hacen ellos. Nuestros maestros, nuestros profesores, que aman la palabra de Dios con todo su ser. Aman la visión de nuestra casa, aman el corazón de nuestros pastores y también aman a nuestros chicos que hoy día se están graduando. Así que, nuevamente un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Ahora sí, pasaremos a hacer entrega de los diplomas a nuestros alumnos de IDLE en el programa avanzado. Estos son nuestros alumnos de tiempo completo que están estudiando o estuvieron estudiando durante el programa del día. Voy a pedir al Pastor Taylor, a Pastora Christine, que suban a la plataforma para poder hacer las entregas de los diplomas. Y para nuestros alumnos del programa avanzado, les pido que se pongan de pie y de que suban a la plataforma a recibir su diploma cuando escuchen llamar sus nombres. Anderson Panduro Efraín Celestino Jaime Valenzuela Marcelo Benavides Lucero Medina Lucero Medina Luciana Alpaca Astrid Garcia Astrid Garcia Astrid Garcia Maria Fernanda May White Rubi González Rubi González María Alejandra Avellaneda María Alejandra Avellaneda Olenca Rodríguez Olenca Rodríguez Olenca Rodríguez Olenca Rodríguez Michelle Ríos y Sofía Méndez Nuevamente un aplauso para nuestros graduados del programa avanzado Ahora pasaremos a hacer la entrega de los diplomas a nuestra promoción IDL del programa intensivo y no sé si llamar a estos promoción o pandilla porque han estado juntos mucho tiempo y son muy unidos estos son nuestros alumnos que por encima de sus trabajos y sus carreras han decidido estudiar en el programa de noche así que les voy a pedir a todos ellos de ponerse de pie y de que suban a la plataforma al recibir su diploma cuando escuchen sus nombres Romel Díaz Arnold Sotelo Odar Pacheco Alexis Mauricio Enzo Ruiz Berenice Laguna Lucia Dabdub Lucia Dabdub Vanessa Ramírez Juliana Lovón Nuevamente un fuerte aplauso para nuestro programa intensivo Y a veces los padres de familia valió la pena Miren cada año reconocemos el esfuerzo de un alumno de cada programa quienes lograron el promedio más alto en sus calificaciones Estos alumnos no solo representan sus buenas notas sino también el carácter y el liderazgo que deseamos formar en todos nuestros alumnos Y esta noche de nuestro programa avanzados Ayúdanos a felicitar juntos con un fuerte aplauso a Rubí González Bendito 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 Segunda de Corintios 4, 7, 9. Claro. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos prisionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Hoy llegó el gran día. Este día no es solo una graduación, es la evidencia de la gracia, el amor y la fidelidad de Dios. IDELE ha sido un lugar seguro donde podemos equivocarnos y aprender, donde podemos madurar y crecer, y donde hemos encontrado una familia. Llegamos siendo extraños, pero hoy somos amigos, y no solo amigos, sino somos hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de preparación. Gracias, Pastor Robert y Pastora Karin, por creer en la siguiente generación. Gracias, Christine, por sembrar tu vida desarrollando personas. Gracias, Ginny, por ser tan real y mostrarnos tu corazón. Gracias, Henry, porque pudimos ver la gracia de Dios a través de ti. Gracias a cada familia por apoyar este proceso. Sé que no ha sido fácil compartirnos entre tareas, libros, horas de servicio. En especial, gracias a mi familia. Son un gran tesoro para mí. Amigos, hoy se termina IDELE, pero el proceso sigue. Y sé que Dios tiene mucho más para nosotros. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podamos pedir o incluso imaginar, mediante el gran poder que actúa en nosotros. Gracias a todos por estar aquí y gracias a cada persona que cree en IDELE. Y gracias a nuestro Dios y Príncipe de Paz. Amén. No sé si escucharon todos susurrar amén cuando dijo perplejos. Ahora para reconocer del programa intensivo, acompáñennos felicitando juntos con fuertes palmas a Romel Arrasa con Todo Díaz. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. A nombre de mi promoción, los intensivos IDL Noche, en primer lugar queremos dar gracias a Dios y gracias también a nuestros pastores principales, el pastor Robert y la pastora Karim, por ser fieles a ese llamado de levantar generaciones que amen a Dios y amen a su palabra. A nuestros directores, a nuestros extraordinarios directores, la pastora Cristín, el pastor Henry, Ginny, a todo el staff de profesores, de maestros, de coordinadores, de verdad ha sido todo un privilegio compartir con ellos, porque en cada clase ellos han mostrado y han revelado el corazón de Dios. A cada pastores de las sedes, a cada líderes, líderes de equipos, voluntarios, de todas las sedes, de verdad, gracias por todo el apoyo. Sin ellos no lo hubiéramos logrado. Y gracias también a esos héroes anónimos, que son nuestras familias, nuestros primos, nuestros amigos, que sin ellos no lo hubiéramos logrado, siempre con una palabra de aliento, en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos no tan buenos. Porque no ha sido fácil este tiempo. La verdad, ha habido muchas oportunidades en que hemos querido dejar el proceso. Ha habido varias, no pocas veces en que hemos dicho, ¿sabes qué? Es mejor esto dejarlo. Porque a veces hemos querido nosotros tirar la toalla, pero ardía en nuestro corazón algo muy adentro, que decía, ¿sabes qué? Tú prosigue. Tú prosigue hacia la meta que Dios ha puesto, que Él ya preparó de antemano. Y gracias, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, que ni siquiera podemos pensar o imaginar. Y yo doy gracias por todo esto, a nombre de toda mi promoción. Gracias por todo. Y esta etapa es muy bonita, ha sido muy bonita, ha quedado en nuestros corazones. Y sé que estamos expectantes por lo que viene. Y sabemos que lo que viene en Dios siempre es mejor, porque lo mejor está por venir. Gracias. Gracias. Mirando a la plataforma, pienso mucho en una enseñanza que nos ha dado nuestros pastores, el pastor Robert, la pastora Karen. Y más que una enseñanza, un ejemplo que ellos siempre nos dan, es muy simple, es siempre fiel, siempre adelante. Y aquí en Carne Viva, hueso y pellejo, veo una expresión muy viva de eso, de esa enseñanza. Y creo que hablo de parte de todos nuestros pastores aquí en Camino de Vida, los miembros del equipo de IDL, los profesores. Cuando me hago la pregunta, ¿qué sería nuestra iglesia sin ellos? Sin el esfuerzo que han hecho semana tras semana en todas nuestras sedes. Chicos, de parte de nuestros pastores y todos nosotros queremos decirles gracias. Gracias por no rendirse. Gracias por poner un pie en frente del otro. Gracias por ponerle tanta pasión y amor a lo que han hecho a través de estos años. Sigue nuevamente de parte de nuestros pastores principales, el pastor Robert, la pastora Karen Barriger. Queremos agradecer a todos ustedes por su presencia en esta noche y en esta celebración. Y les vamos a invitar a todos que se pongan de pie una vez más y que vayan alistando sus cámaras. Este es el momento de sacarlos para que no les sorprenda. Es el momento de poner sus sonrisas más grandes, preparar sus aplausos más fuertes y de que todos juntos nuevamente felicitemos a la promoción IDL 2018. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Fotos, pueden acercarse. Sometimes we're high, and sometimes we're low. But time can heal everything you know. Oh, are you with me? I know the end will come someday. Oh, are you with me? I know we'll start again someday. Oh, are you with me? I know the end will come someday.